Bueno, cuando empezó todo, cuando empezó toda esta aventura, esta tragedia que estamos viviendo de hace bastante tiempo, son más de dos meses, empezó una invitación fuerte a expertos para dar consejos. Empezaron a pedir a psicólogos de aconsejar a los padres cómo portarse con los hijos, a los pedagogos cómo portarse con los maestros, con los alumnos, consejos a los maestros de cómo portarse con los alumnos. Y nadie pensaba de pedir a los niños, que pensaban ellos. Por lo cual nosotros, con el Proyecto Internacional de la Ciudad de las Niñas y de los Niños, que es presente en muchos países latinoamericanos, en México incluido, hemos pensado correcto llamar a nuestros alcaldes y pedir que convocaran los consejos de los niños para pedir que pensaban ellos, los niños, como estaban viviendo esta clausura, para ellos, imagino, seguro, absolutamente incomprensible y insoportable, y que podían proponer. Bueno, estamos recogiendo muchas opiniones de los niños, porque los niños se encontraron virtualmente, los consejos están funcionando, y salen tres cosas muy claras, por lo menos en nuestros países, en los países que yo estoy siguiendo, Italia especialmente, pero también España y Latinoamérica, salen tres cosas muy evidentes. A los niños le faltan sus amigos, esto es lo primero que se sabe. Esto produce una equivocación, porque con sorpresa, muchos fuentes, salieron en un artículo sobre esto, que por fin a los niños le falta la escuela. No es verdad. A los niños le faltan los amigos, pero dicen que le falta la escuela, por un tema muy particular, muy especial, que ya valía antes, que ahora se nota más, es que los niños de hace bastante tiempo, yo evalúo como 20, 30 años, o algo más, o algo menos, depende de los lugares, han perdido la posibilidad de salir de casa, sin adultos, de encontrarse con los amigos en los lugares públicos, a decir, en la calle, en los jardines, vivir la amistad de forma natural, como debería ser, y el único lugar donde se pueden encontrar con otros pares, con los amigos y las amigas, es la escuela. No es un caso que de la escuela le gusta más que todo el descanso. Y, bueno, le faltan los amigos. Me haría gustado que, frente a esta falta fuerte, se propusiera a los niños y a las niñas, a los chicos, la posibilidad de encontrarse, por ejemplo, aprovechando de las plataformas que hoy en día la escuela utiliza. No se están utilizando por esto. La segunda cosa que resalta muy clara es que a los niños les está gustando bastante tener a sus padres a disposición más que antes. Claro, no a todos, ya lo sé, hay situaciones distintas, hay también situaciones problemáticas, pero en la mayoría de los casos los niños están notando que tienen el privilegio de tener a sus padres a disposición. Y notan y comunican cuando pedimos, estamos pidiendo cómo están viviendo esta temporada, dicen, bueno, aprendimos muchas cosas y no son cosas de escuela, son cosas de casa. Aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer cosas, a arreglar el jardín si lo tienen, bueno, hacer cosas de este tipo. y claro que en la casa los niños necesitan también otras cosas, necesitan también escaparse, esconderse y esto también es importante que las familias lo tengan en cuenta. Podemos ofrecer a los niños rincones, lugares de escape. no es necesario tener una casa grande, es suficiente mover un mueble para inventar un rincón secreto o con dos sillas y una manta hacer una tienda donde los niños puedan esconderse, pasar un rato, liberarse de nosotros los adultos. Y llegamos a la escuela. El tema de la escuela es que frente al cambio radical y total de todo el mundo la escuela por un tema que valdría la pena analizar un poco afirmó que no había cambiado nada, que seguía igual, que seguía sin cambios. Esto fue un eslogan en Italia dice la escuela no para. Esto es lo que terroriza los chicos. La escuela no para. Es decir, ha cambiado la vida de todos. Yo estoy encerrado en mi casa de hace más que 60 días, abriendo la puerta de casa una vez a la semana. Se ha parado el trabajo, se ha parado el tráfico que parecía un mal absoluto pero inevitable. Se ha parado el trabajo, se ha parado la escuela, sí que se ha parado en el sentido que los niños no pueden ir a la escuela, pero la escuela dice no para. Nosotros seguimos adelante como antes, esto es lo raro, como antes, con nuestros programas, con nuestras clases, con nuestras tareas. Y la tercera cosa que es muy evidente en lo que dicen los niños hoy, nuestros niños, cuando los consultamos es que son hartos de tareas. Son hartos de tareas y cansados de seguir clases por pantalla. Es difícil seguir clases por horas enseguida frente a una pantalla. Imagino que los que están escuchándome igualmente tendrán dificultades a seguir nuestras palabras viéndonos en una pantalla. Es así. No son medios adecuados por esto. Por lo cual, aquí se pone un tema. si la escuela piensa, opina, necesita cambiar. Y allí podemos pensar a la frase famosa de Einstein cuando dice la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. pero antes de esta frase hay otra que dice no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Por lo cual, si queremos cambiar, tenemos que cambiar las cosas que hacemos. No podemos pensar de cambiar manteniendo siempre lo mismo. La pregunta fundamental que tenemos que ponernos es si necesitamos cambiar. Si estamos contentos, si la escuela piensa que está consiguiendo los resultados esperados y esperados por la sociedad, no hay que cambiar. Que siga igual, que no pare. El tema cambia si pensamos que no es como debería. si notamos que los niños por ejemplo se aburren en la escuela, si los niños no aprenden, si los niños olvidan lo que han aprendido. Pensáis que en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, que significa que sí aprendieron a leer y escribir, pero nunca lo utilizan. esto es un fracaso enorme a nivel educativo. Y claro, cuando hablo de aburren, no aprenden y se olvidan, no estoy pensando a los buenos, no estoy pensando a nuestros hijos, estoy pensando a los últimos, porque son los únicos que me preocupan y creo de los cuales hay que preocuparse por una escuela pública. Son a la cual vuestra constitución del 16 al artículo 3 promete que la educación que imparta al Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Esto es un compromiso muy alto, retomado con fuerza de la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 29 cuando dice que los Estados comparten en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus actitudes, sus capacidades mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Son muy cercanas las dos definiciones. Bueno, la Convención dice algo más, dice que no es suficiente desarrollar lengua y matemática, sino habla de todas las facultades, todas las capacidades y aptitudes. Esto es el objetivo de la educación. Es interesante notar porque esto es el artículo 29 que habla de educación, no el 28 que habla de escuela en el sentido de escuela pública. 29 involucra la escuela y la familia. Bueno, esto es un poco para decir que si queremos cambiar tenemos que pensar y creo que tenemos que hacerlo, tenemos que pensar en una escuela que involucre a los niños pensando que cada uno pueda antes que todo encontrar su vocación. Lo que Gabriel García Márquez llamaba a su juguete preferido. Podemos llamarlo actitud, podemos llamarlo talento, como queréis, pero decimos, lo por lo cual una persona, un niño, una niña han nacido. La educación debe ayudarlo a encontrarlo y después su papel es ofrecerle instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo nivel posible. con lo cual la escuela tiene como su ámbito no un programa que se realiza y se materializa en un libro de texto, por favor, sino la vida misma, la realidad donde los niños viven, que es su familia, su cultura, su ámbito territorial, especialmente en países como los nuestros que tienen muchas culturas distintas y que cada una tiene su dignidad, su respeto, sus derechos de ser respetada. Y tenemos ricos y pobres, tenemos distintas opiniones políticas y religiosas y todas, por lo cual la diversidad es un elemento básico que en la educación debe ser la matriz para pensar en una escuela para todos, para cada uno. Bueno, esto en el momento de crisis yo creo que todo esto se nota más y por lo cual la crisis es, como dice Einstein, un momento fértil, una posibilidad importante, puede ser una bendición, dice, casi es difícil decirlo en momentos que estamos sufriendo todos así tanto, pero una bendición para países y personas si sabemos aprovecharlo. Y por lo cual si la escuela debe ser una escuela del mundo de los alumnos y de las alumnas, una escuela para cada uno de ellos que se refiere a su ámbito, a su cultura, en este momento el ámbito y la cultura se han dramáticamente reducidos, se identifican con la casa de cada uno. estamos viviendo enterrados en nuestras casas. Y aquí sale una propuesta, una propuesta que ahora creo que no tengo tiempo para explicarla, pero volveré a esta en la segunda parte, que tiene un título muy banal, muy de sentido común, la escuela, la casa, no la escuela, la casa como laboratorio escolar y los padres como asistentes de laboratorio. Yo propongo esto como revolución. Bueno, repito, me parece una propuesta de sentido común, casi banal, pero creo que puede cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por un lado, seguimos con una escuela que muchas veces no tiene nada que ver con el mundo de los niños y no funciona. Y por otro lado, no sé si en México pasa lo mismo, en Italia estamos viviendo un momento muy absurdo de conflicto entre escuela y familia. La familia en Italia está siempre lista de no ser la escuela por cualquier cosa que pasa mal. Así como nosotros de niños hemos sufrido de una alianza tremenda entre la escuela y la familia, por lo cual cualquier cosa ocurría en la escuela nos pasaba algo de preocupante en la familia. Ahora pasa el contrario. La familia casi siempre está dispuesta a justificar los hijos y a condemnar la escuela. Bueno, aprovechamos de esta ocasión y esta idea de considerar la casa como laboratorio y los padres como asistentes, como propuesta de la escuela yo creo que puede ser una experiencia, un experimento para estos tiempos breves esperamos que sea breves para intentar algo que puede valer para mañana. Sigo aclarando que estoy de acuerdo que la casa o lo que podemos hacer en la casa no sustituye la escuela así como pienso que la didáctica virtual y a distancia no es un nuevo método no me gusta pensarlo como nuevo método es un instrumento útil necesario en este momento pero el método yo creo que debe seguir siendo como decía Freinet un método natural y natural con el cambio de la naturalidad con el progreso con todo lo que y cuando digo la casa como laboratorio lo imagino como un momento experimental para decir que el laboratorio de la escuela debería ser siempre el mundo de los niños solo que en este momento el mundo se ha reducido a su casa lo experimentamos allí para mañana saberlo aprovechar en modo más amplio en un mundo más amplio más rico y a todo lo que alrededor del cual viven los niños entro con algunos ejemplos que rápidamente voy pasando como si fueran propuestas uno es la casa de los descubrimientos la casa esconde cosas raras interesantes que para los niños son novedades y estoy pensando a la lavadora estoy pensando al tema de lavar porque no todas las casas tienen lavadora pero en todas las casas se lava la ropa hay que colgarla hay que plancharla la plancha es un instrumento interesante complejo y en todas las casas hay planchas a veces imagino alguna no la tiene eléctrica la tendrán la que tenía yo en mi casa cuando era pequeño de hierro y que se ponía encima del carbón y se planchaba con esto y pienso al sistema eléctrico al sistema del agua decían hay casas sin agua bueno vamos a ver cómo llega el agua en estas casas porque sin agua seguro que no hay nadie bueno todo esto para decir un ámbito un segundo ámbito fundamental es la cocina la cocina como taller de ciencias para preparar comida hay que pesar dosar mezclar cocinar hay varias maneras de cocer el horno y freír bueno hay muchas cosas y hay una evaluación bastante extraordinaria porque evaluamos lo que preparamos comiéndolo y podemos decir si nos gusta o nos gusta y podemos escribir una receta y escribir una receta no es escribir un texto porque tiene un objetivo muy específico y cuando lo pasamos a los compañeros de clase podemos averiguar si es suficiente y adecuada para que repitan el mismo plazo y si no lo consigue significa que lo hemos escrito mal es un buen uso de la lengua para averiguar si sabemos escribir adaptándolo a los distintos posibilidades hay un tema de historia la historia en el cajón me gustaba llamarlo sabiendo que hoy en muchas familias el cajón no es un cajón físico del armario sino es un cajón virtual del móvil del celular o de la computadora estoy pensando a las fotos pedir estoy pensando estoy pensando a tareas después de haber condemnado las tareas estoy proponiendo tareas que cada uno pide a sus padres de buscar las fotos de cuando era pequeño reconstruir su historia de pequeño hasta hoy una selección de fotos para crear si son virtuales una carpeta poner numerarlas seleccionarlas numerarlas poner una pequeña indicación para decir la fecha el lugar algo como ocurrir hacer una didascalía una explicación de pocas palabras es muy complejo de nuevo un uso de la lengua de una forma distinta de la tradicional escolar mañana con las fotos con las biografías monografías de cada uno de los niños se puede construir un libro de historia de la clase se puede utilizar un powerpoint donde poner fotos y pequeños textos para colocarlas en la historia personal la lengua una propuesta muy especial de lengua que yo propongo con fuerza es el diario que los maestros propongan que cada uno de los alumnos tengan un diario un diario personal si quieren que sea secreto que nadie lo va a mirar y evaluar porque el artículo 16 de la convención dice que los niños tienen derecho a una vida privada y por qué un diario para desahogarse para confiar con alguien alguien entre comillas porque están viviendo una experiencia que yo espero que no tendrán que vivir más en la vida pero es muy importante muy fuerte vale la pena acordársela para leerla mañana y quizás pasado mañana con sus hijos y escribir el diario es otra forma de escribir que no tiene nada que ver con el texto tradicional porque es escribir emociones escribir a sí mismo y después podemos pensar a la geometría el plano de la casa que cada uno dibuje el plano de su casa hay casas distintas pequeñas grandes pobres ricas pero todas tienen la posibilidad de dibujarla y sobre estos dibujos que se pueden empezar en infantil porque los niños saben dibujar un espacio claro que cada uno lo expresa de una forma distinta pero podemos trabajarlo hasta la universidad porque sobre el plano de la casa podemos hacer estudios de geometría de matemática de no sé qué cosas que yo no domino pero me imagino que sí podemos pensar a la lectura a la lectura pero como regalo ¿por qué regalo? porque la lectura muchas veces es una tarea y se lee para otra cosa para hacer resúmenes para hacer fichas para que se pueda odiar la lectura yo creo que el regalo más grande de la escuela es que la lectura sea algo de querido necesario y por lo cual hay que decir que no leéis el libro de texto o el libro de lectura que es igual para todos que cada uno busque en su casa un libro esperando que lo tengan o si no hacemos de manera que lleguen a los niños libros distintos novelas y que los niños lo leen por su cuenta en este rincón escondido del cual hablaba antes y pero hay otra forma de lectura la lectura de familia la lectura en voz alta en todos los días a la misma hora por media hora en el mismo rincón de casa la familia se reúne y una persona que sabe leer y que sabe leer bien o lo mejor que sabe leer en voz alta lee un trozo para cada día como un colubrón como una telenovela que sigue a lo largo de los días y acompaña la familia y voy rápido corriendo hay la posibilidad de hacer cine en casa hoy en día la mayoría de las familias ya lo sé que no todas tienen un celular con el cual se puede hacer un pequeño video pedir a los alumnos que para la semana próxima cada uno prepare un video que busque un guión que una colocación en la casa y de pocos minutos o de pocos segundos como quieren y después lo intercambiamos lo evaluamos etcétera puede ser el periódico si es posible especialmente en las familias de escuelas de ciudad podemos proponer que un día a la semana la familia compre un periódico que lo pasen con los niños con los hijos todos los titulares que elijan un artículo que lo lean lo comenten y después con la clase intercambiar y enfrentar los artículos que han leído del mismo día y para terminar podemos claro yo estoy diciendo cosas así y cada uno puede inventar otras la naturaleza en una maceta en todas las casas hay una maceta con dentro una planta bueno esta planta puede ser botánica puede ser un estudio de ciencias teniendo un diario de la planta midiéndola observándola describiéndola dibujándola fotografiándola mirando si hay bichitos que están alrededor observándolos bueno repito la que estoy diciendo son tareas me gustaría que la escuela no importa el nivel valen por todos los niveles para mañana esto para pasado mañana esto para la semana próxima esto aquí no termina el trabajo de la escuela porque si no es correcto decir bueno estamos pasando el tiempo como tenemos mucho tiempo no son tareas en el sentido que la escuela tiene que aprovechar el trabajo de los alumnos para hacer lengua para hacer ciencia para hacer matemática para hacerla sobre los contenidos sobre las oportunidades que los niños se encuentran ahora en su casa mañana en su mundo por esto digo que es una experiencia un experimento que puede ser muy útil en un momento en el cual la evaluación es más tolerante por lo menos en Italia por ejemplo ya se afirmó que ningún niño será suspendido pero esto no significa que no se van a evaluar se llevarán la evaluación pero al año próximo es decir no van a pagar esto ¿qué significa? significa que los maestros se pueden sentir más tranquilos y pueden hacer una experiencia un experimento que en otras condiciones podían no atreverse a hacer solo algunas palabras finales para evaluar esta experiencia ¿por qué la quiero tanto? porque creo que es una experiencia que proponen a los niños algo que da satisfacción a conocerla están llegando muchos testimonios de niños que dicen aprendí a cocinar aprendí a atar botones aprendí a cuidar el jardín y lo dicen con orgullo no lo dicen con sufrimiento como dicen he terminado las tareas lo dicen con orgullo aprendí algo más y es probable que lo aprendieron para toda la vida cuando yo conseguí atar el primer botón para mí fue una satisfacción más grande que escribir un artículo o no sé o hacer una viñeta porque nunca lo había hecho y para mí fue una victoria una segundo estas actividades no crean dificultades o crisis a la familia al contrario en todas las casas se hacen estas cosas que son normales cotidianas y pedir a los padres de ayudar a los hijos en la cocina o en las tareas de casa o en el jardín o tal no es algo que cuesta al contrario muchas veces las tareas dividen las categorías de niños hay familias que no saben ayudar a los niños sus hijos en las tareas porque saben menos de sus hijos hay familias donde no hay mesas suficientes para que cada uno pueda trabajar tranquilo hoy en día las familias que tienen medios informáticos casi nunca lo tienen en número suficiente para los padres que trabajan de lejos y para los hijos que necesitan en este caso al contrario yo creo que los padres sean contentos de poder ofrecer a sus hijos competencias que la escuela evalua positivamente son propuestas son propuestas de igualidad igualidad del género por ejemplo porque estamos proponiendo cosas que por tradición son conectadas a uno de los géneros y lo proponemos a todos y estoy seguro que todos son contentos de aprenderlas y la hacen juntos niños y adultos son actividades adecuadas para cada una de los niveles familiares no son para pobres o para ricos porque en todos y si hay diferencias también llegan a ser interesantes para evaluarla y para ponerlo y y bueno para dejar un mensaje cuando terminamos este proceso que empezó invitando a convocar los consejos nos damos cuenta que en esta tragedia que estamos viviendo hay campeones y son los niños los niños están ganando esta 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 competición como los mejores porque están ganando el virus pero claro esto no es por mérito de los niños casi es mérito del virus que no está afectando a los niños y menos mal pero están resistiendo con un valor mayor que nosotros adultos me imagino no comprendiendo lo que nosotros podemos comprender por lo cual hemos propuesto a los alcaldes que hagan un regalo a los niños por favor no un aplauso a los niños no le interesa aplausos hemos pedido a los alcaldes que regalen a los niños un día un día de estas ciudades que son estupendas para ellos porque en este momento están vacías sin tráfico sin peligro y sin contaminación por lo cual la idea es que cuando decidimos de abrirlas de nuevo para que vuelvan a ser la de antes hacemos un día más tarde y el primer día lo regalamos a los niños porque puedan salir de casa encontrarse con amigos y jugar y de repente me han dicho ¿cómo podemos pedir esto? si no pueden tocarse si no pueden acercarse y yo contesté diciendo que esto no es un tema nuestro es un tema de los niños en el juego menos los adultos se ponen mejor nosotros podemos poner reglas mascarillas no tocarse no acercarse inventáis nuevos juegos que se juegan con mascarillas sin tocarse y sin acercarse y seguro lo van a hacer y lo van a hacer estupendamente muchas gracias esta propuesta la hemos publicado en nuestra página web de lacitadeibambini.org y en facebook la ciudad de las niñas y de los niños gracias yo creo que es muy importante pensar que no podemos seguir a hacer propuestas iguales para desiguales porque vamos a crear injusticias yo creo mucho en una escuela que sepa hacer la escuela ahora se habla mucho de una escuela inclusiva a veces me parece que se habla casi de una escuela generosa a mi no me interesa una escuela generosa yo hablo de una escuela exclusiva es decir la escuela debe ser hecha a propósito para cada uno de los alumnos porque esto le ofrece le garantiza le promete la convención de los derechos del niño una escuela una educación capaz de ayudarte a descubrir tus capacidades y desarrollarlas hasta el máximo posible esto significa pensar a los alumnos como personas que tienen sus particularidades el tema de las discapacidades también es un tema muy profundo que igualmente toca el tema de la diversidad pero no solo que lo interesante no ocuparnos o descubrir la diversidad cuando son discapacidades discapacidades la diversidad es un derecho no es una pena no es una lástima es un derecho yo soy diferente yo dibujo bien mucha gente no sabe dibujar no creo que son discapacidades ellos en el sentido tradicional pero sí yo no sé matemática y soy discapacidad en matemática así como en música me faltan muchas cosas por lo cual yo creo que si tenemos una escuela capaz de aprovechar del mundo de cada uno de los alumnos las discapacidades van desapareciendo porque por grave que sea y severa que sea la discapacidad cada uno de nuestros alumnos tiene su mundo y que su mundo sea el mundo de referencia de su educación y claro que todo esto será posible señor subsecretario no creo cambiando los programas o mejorando las leyes sino solo formando buenos maestros porque los buenos maestros son la única garantía que tenemos para tener una buena escuela y sobre esto los países que yo conozco donde vivo y que conozco no han hecho casi nada con las tantas reformas que se han hecho en Italia casi todos los gobiernos y han pasado muchísimo porque tenemos una costumbre de cambiar gobierno dos o tres veces cada ciclo electoral cada gobierno hace una reforma educativa pero los maestros se han quedado los mismos más o menos de cuando yo era pequeño y por último el tema de los adolescentes que como sabéis yo conozco menos pero he tenido hijos y tengo nietos algunos ya no más adolescentes y una pequeña que está acercándose a la adolescencia yo siempre digo que los niños pequeños quieren salir y los adolescentes quieren entrar es decir que los niños pequeños necesitan salir de casa porque necesitan autonomía para vivir el juego ya lo he dicho los adolescentes ya salieron y no saben dónde ir no hay lugares para ellos y así como en la escuela deberían encontrar talleres y no aulas para desarrollar sus capacidades así la ciudad debería ofrecer lugares a los adolescentes para que puedan expresar sus vocaciones lugares que no que no hay que regalar hay que concederlos en cambio de obras si son músicos que den conciertos si son pintores que den cuadros si son escultores que den estaduas si son artesanos que den productos pero bueno no hay que regalar nada tenemos que tratarlos como merecen con personas con personas casi adultas y que asumen sus responsabilidades yo creo que esto es lo que esperan y con esto no vamos a solucionar los problemas de la adolescencia que son muchos mayores pero creo que sería un aporte importante yo lo viví de pequeño me sentía un pintor y no sabía dónde exercer porque mi casa era tan pequeña con cuatro hijos varones que no tenía ni un lugar para dibujar y para pintar y pensaba ¿por qué no hay un lugar público donde yo pueda expresar? bueno con esto gracias gracias chau 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 Gracias.